Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la Thunderzona Hoy un video corto, vamos al hueso directamente Quiero hacer un video rápido Haciendo algunas modificaciones Ya teniendo en cuenta que ya se está cerrando el mercado de pases en Europa Que yo tengo entendido al menos Puedes tener que corregirme en los comentarios Es un Say Data, es una mezcla un poco ríe de varios Say Data Gracias a los amigos que siempre me colaboran A Cristian Rojas También al amigo Afas Que siempre me tiran info De Say Data De Say Data es una mezcla de varios Say Data Ya con algunas modificaciones Puede faltar seguro alguno que otra modificación Porque puede faltar algún jugador Pero bueno, vamos a lo más importante Antes que nada, los créditos de los chicos Team Monster Games Este es un Say Data particular O sea, modificado, solamente he hecho transferencias Para vos que estás de otro lado y los quieras directamente copiar Buscas la región que a vos te corresponde Directamente los copias a tu consola Y ya lo tenés Bueno, vamos a ver lo más importante justamente Que son los traspasos más destacados Que podemos decir Que podemos llamar a ver si mirando en el Arsenal Algo importante, no me acuerdo Pero bueno, vamos a lo que más le importa a ustedes Que quieren ver por ejemplo A Enzo Fernández ya en el Chelsea Con la camisa 34 Supuse La camiseta 24 La que va a usar Entonces después iré actualizando Por eso te invito a que te suscribas al canal Que siempre estés atento a todo tipo de contenido Que vamos a ir trayendo Actualizando todo lo que salga público Te vas a poder ver acá Acá lo tenés a Enzo ya en el Chelsea Hace un par de horas nada más Que había dicho que ya pasó ese jugador del Chelsea Así que bueno, le puse Estaba a tener la 13 y la 24 Me quedé con la 24 Por Enzo Pérez Es fanático de Enzo Pérez O son bastante amigos Así que bueno Aparte Enzo Fernández es fanático de River Plate Así que bueno Lo pusimos con la 24 Si me equivoco Si esa camiseta no la va a usar Vamos a corregirlo después Vamos a cambiarlo Pero bueno Por ahora vamos a decir que Enzo Fernández va a usar la 24 También había otro traspaso importante en el Chelsea Y era por ejemplo este jugador Mudrik Este jugador también Que muchos pedían que estaba Para mostrarles que está en este 6data Está Como pueden ver Está Estamos viendo Mudrik Hoy Ya Lo tenemos en el Chelsea Lo vemos En ahí Vive Que otro traspaso importante Que haya tenido el Chelsea Compró bastante el jugador Ahora Ahora La verdad que Lo está Ya A Joe Félix También Joe Félix Que vino A préstamo Al Chelsea El Chelsea El Chelsea Fijo de Madrid Que había venido Así que Ahora tenemos A Joe Félix También Lo vemos A Joe Félix Bueno Otro traspaso importante Para que no sea tan largo tampoco el video Para que puedas tener este 6data Está en blues Y en bless Lo voy a cambiar ahora de región Yo lo tengo en blues Voy a cambiar la región Y va a estar en el comentario fijado Para que pueda Para que vos puedas acceder a eso Vas a solicitar acceso a Midride Previa suscripción Por supuesto Si estás suscripto Totalmente asustado Y no bueno Esperaremos a ver Por ahí Puedo pasar Depende del ánimo que tienes En ese momento Así que bueno No cuesta nada Suscribirte El tiempo que uno se toma En hacer estas simples modificaciones Por ahí Pues nada Suscribir Dar like Cuanto más like Mejor más ganas de seguir con esto Así que bueno Para poder Acceder a este 6data Entras al Drive Decís Si estoy suscripto Y decís el nombre Con el que te suscribiste Y ya Te voy a autorizar Eso se llama un tiempito Porque no estoy todo el día En el Drive Va de que entro Lo autorizo Así que estén atentos Un ratito Aquí en algún momento Escribanme en los comentarios Solito autorización Ya estoy suscripto Dale Vamos a hacerlo así Ya cuando vea Que vos me escribiste Estás suscripto Y vea que Estás modificando los números De la suscripción Exacto voy a ir Aceptando a medida Que vaya suscribiéndote al canal Así lo hacemos Más rápido Más dinámico No cuesta nada suscribir Si es gratis No te perdí ningún contenido Para después Estás preguntándome ¿Qué es Sander? ¿Pasas tal cosa? ¿Tienes tal cosa? ¿Tienes tal video? Ya estás suscripto Aquí va la campanita No te perdí ningún contenido Que vamos trayendo Constantemente A ver A ver A ver A ver Estoy mirando ¿Qué otro equipo? Acá Una buena Bueno acá por ejemplo Si queremos Está Gatpo Que está acá Que también Que también tiene Gatpo Acá está Gatpo Gatpo está en Ya lo tenemos en el Liverpool Me parecía que estaba Porque se hizo algunas modificaciones Ante el Liverpool Estos son jugadores holandeses Estos jugadores holandeses Estos jugadores holandeses Termino Termino donde había ido Esto lo tengo que modificar A ver En mis dos segundos Voy a grabar Después termino En mis dos segundos Ya hago la modificación Ya que estoy acá Por lo que Había ido No A ver En mis dos segundos Voy a sacarme la duda Ya lo hacemos En paz Lo que no No Lo que no No Estoy sacándome la duda Me sentía que Él todavía Sabía Quiero de ahí No Está en el Liverpool Está en el Liverpool Todavía A ver Vino Sí Que se había ido Habatizado O bueno Está bien Quería que se había ido Me había olvidado Ya Bueno Era sacarme la duda No estaba nada Sacando la duda Manchester City Sí Cami Importante Manchester City Tirando Ah Aprovecho Hago este traspaso Bien ahí Este fue al Al Aprovechando Hago este traspaso Ya Este fue al Valle Miedo Hago este traspaso Acá en vivo Hago este traspaso Cosa que me diga Faltó tal cosa Y se puede faltar Lo que tenía en carpeta Lo que tenía justamente En carpeta De hacer Seguro que falta Podría faltar Un montón Un montón de traspaso Trato de hacer Lo más importante Lo que por ahí Nosotros Nos importa Siempre tener Actualizado Seguro que puede Faltar traspaso Podría haber Un 6 data Hecho Por ahí Para mi Conjona Y los comparto Dejen su like Suscríbanse Les invito Que se suscriban Al canal De Charo Charo es Parte de la Sandersona Para los chicos Para que vean videos Que bueno He hecho Hecho ya la propaganda También a Charo Vamos a seguir Mostrándole más Traspasos Que había hecho yo En este Y también Gracias a los amigos De Ricardo Rojas A Cristian Rojas Perdón Y a AFA También Que me dio un par de letras Para ver Que jugadores Habría que Agregar Dar Con De Charo Antes de la nave Le quiero mostrar A este jugador Que era A este jugador Que decimos El bobo Acá El bobo Lo vamos a ver El bobo Ya está En el Manchester United El bobo Está jugando Manchester United Lo vemos El bobo Digo bobo Carajosamente Nada es Es un jugador Acá es la historia Como ese jugador Dale Otro Otro A ver Manchester United Ya no está Se le subió A Garnacho El nivel También Se le subió A Garnacho A Garnacho Yo lo podría A Garnacho Estoy mirando Otra cosa Seguro que falta Díganme en los comentarios Yo voy modificando Cosas de tener Tomás Al guía Corríganme Si hay algo Que agregar A ver acá Mirá Hubo una modificación Adepai Quiero encontrarle Adepai En el Adepai Acá Adepai Acá está Adepai Está en el acuerdo Es un detalle Es un detalle Que de Pai Mira para arriba Es un detalle Que se está arreglando Ahora Pero Pai Acá arriba Como es Ya se va a arreglar El detalle Le puse a la 9 Un poco Corregimos Si está bien La 9 O la 19 Corazos A ver Si otro Un cuadro Más Car Barcelona A Que si están También En su mayoría Casi están Todo Cero Corregir Díganme Ya lo voy Corrigiendo Ahora también Lo voy Corrigiendo Después Cuando vean Los comentarios Para acceder A estos Solicitan Autorización En el Drive Que va a estar Va a establecer Los Van a solicitar Van a poner Su nombre Si suscripto No Una vez que vea Que están suscritos Les autorizo Para que Ustedes puedan Descargar No 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 Nos debe Autorizar Todavía Activar Descargar El archivo No Pues nada Suscribirse Es gratis Me ayuda En un Tonto A ver Les quiero Mostrar Por ejemplo En Gremio Lo hacemos Vamos a Encontrar A Suárez Al visito Suárez 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 Vamos a ver Más Rápido El árbol De Y Nos Lo va Llegar Todo Pero O Que Ten Like Si vieron Todo El Video Suscríbanse No Cuesta Nada Es Gratis Les cobran Por su Inter Es Gratis Y En el Gremio Muy bien Creo que Gremio Les será Asistido Nuevamente A ver Otro detalle La vengo Aquí ha ido Un poco Y Un Y Un Y Un Y Un Y Y Un Y Un Y Vamos a sacar, quiero mostrar, en Boca por ejemplo esta Valdés, esta Valdés, esta Valdés, y luego una Valdés, y luego una Valdés, y luego otra Valdés, Y luego otra Valdés, ¡Ah! Acá acá hay un detalle, ahora vamos a hacer los pasos, Está Cierce Romero en el arco Acá en central Lo vas a encontrar al Pulga Pulga Rodríguez, mira Ya lo ves Ya lo vemos al Pulga Con la 10 Otro traspaso importante acá Ah, el grano Sigue haciendo memoria Acá tengo que agregarlo Me está faltando a La Cibar Esto lo voy a agregar acá La Cibar Seguro que... Ah, acá salió nuestro Paolo Guerrero Paolo Guerrero en Racing Se me van a preguntar si está Paolo Guerrero en Racing Acá está Paolo Guerrero en Racing Está Paolo Guerrero también en Racing Agregamos todo lo que se puede agregar Paolo Guerrero Y vamos a ir cerrando este video Vayan descubriendo Si falta algo díganme Corrijanme ahí en los comentarios Vamos a ir modificando Voy a agregar a Castillo Si puedo encontrarlo ahora Lo voy a agregar a Castillo Ahora Por ejemplo Alientro con la 29 A ver Está Pablo Solari Se te levantó un poquito el nivel también Con la 36 Por supuesto Pablo Solari Con la 36 Ah, le voy a mostrar los cambios Nuevo que tiene Lo tenemos a Rondón Está Nacho Fernández Ah, está Juanfer Ahí le vamos a que Juanfer Está en Junior también Acá lo tenemos a Con la dirección de la de Borré Corre Condón Ahí le vamos a Rondón Le mostramos Se muestra el tintero Y le da el otro Le vamos a Rondón A ver Está también A ver otro Sacra Nebiter Ah, está por Sacra Nebiter Si lo pueden hablar Sacra Nebiter Con la 23 Nace con la 10 Por supuesto Y nace con la 10 Eh Con esta A ver A ver Muy bien Esto es A grandes rasgos Estoy buscando Otro jugador Que Si no se Con la 10 O sea Con un buen Presente El River Ah, Paradella Paradella No han sido El mismo nivel Ah, de Lo bueno Bien ahí Bueno Vamos a demostrarle Juanfer 0 0 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 6 Juanfer Esperamos a Juanfer Con la 10 Por supuesto Eh Otro dato De santo A ver Bueno Vamos Y cerrando Espero que te haya gustado Suscribite al canal Da like Para que puedas acceder A este 6 data Son intaccesos En el drive Que tiene Blues y Blazer Que te corresponde a vos Antes Suscribite No cuesta nada Es gratis En el mensaje Que me estoy Suscripto Yo ahí corroboro Que estoy Suscripto Me quedo tranquilo Y ahí te doy Dame un tiempito Para que yo pueda Comprobar De que vos Estás suscripto Y de paso De mayor No cuesta nada Es gratis Suscribirte Así que Nos vemos pronto Espero que les haya gustado Este data Es una mezcla Es algo personal Gracias a los amigos Que me ayudaron Aprovecho para saludar Así Soy de equipo Y al Team Porter Y por este excelente trabajo Esto no es nada Que altera el juego Nada más Que algunos traspasos Con los jugadores Que están creados Así que bueno Es algo que lo hago Para mi Para mi consumo Y lo quiero compartir Con ustedes Por eso quiero Mi merecido like Y su suscripción Por supuesto Nos vemos Gracias